Música Bienvenidos a esta ceremonia de inauguración del 11º Congreso de la Red Latinoamericana de Biotecnología y 5º Simposio Internacional de Agave en el Centro Internacional de Congresos, Mérida, Yucatán. Música Desde hace 3 años aproximadamente estamos organizando este evento con un comité científico y un comité académico de diversos países de América Latina. La finalidad de tener el encuentro es precisamente el tener la posibilidad de poder colaborar o de poder compartir aquellas investigaciones relacionadas con los temas que les acabo de mencionar y a la vez también tener un punto de encuentro para los jóvenes estudiantes que actualmente están llevando temas de investigación relacionados. Música Bueno, el evento de la RedBi es un evento muy importante a nivel Latinoamérica porque se discuten tanto los avances biotecnológicos que ha habido en la región como los aspectos de bioseguridad y ética que tienen que ser considerados para el desarrollo de productos biotecnológicos y se cubren áreas muy diversas desde biotecnología animal, biotecnología vegetal, microbiología y entonces es un foro muy importante para reunir equipos de diferentes países de Latinoamérica para establecer colaboraciones y que ha tenido resultados muy interesantes. Música Esperemos que este encuentro sea o este congreso cubra sus expectativas y seguramente dentro de tres años vamos a ver en otro encuentro celebrando las mismas temáticas o aquellas que estén en su momento vigentes. Bueno, me encantó participar en RedBioméxico 2022 para mí fue una experiencia inolvidable podernos reunir después de tanto tiempo estuve en el de Uruguay, planeamos muchas cosas y poderlo hacer ahora en realidad, estar con todos para mí fue de verdad una experiencia muy satisfactoria. Música Ahora el reto, la invitación es estar en Colombia en Colombia los vamos a recibir con las manos abiertas llegan tres años de mucho trabajo donde varias instituciones, estoy segura que nos van a acompañar para asumir este reto que emprendemos el día de hoy. Música 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 Música